Tenemos nuevo pase de fisura y la verdad es que las recompensas o el modo de obtenerlas es cada vez peor, cada vez más greedy pero bueno, les voy a estar mostrando cada una de las misiones y cuál es el problema de este pase yo ya lo estuve haciendo todo, te da como recompensa un escarabajo de estos verdes que es muy importante ya que después lo podemos canjear por una de las nuevas skins, la cual nos va a ayudar a, con el doble XP, completar este evento más rápido porque sin el skin ese es imposible o tienes que jugar un millón de partidas bueno, esto trae una trampa y es que no se puede completar no se puede completar, fíjense que yo me quedé a 3 de 10, necesito 7 objetivos más y esos objetivos cuáles son? jugar con un amigo, obviamente bueno, yo ya lo hice todo, estas son las recompensas que da da la batch esta de Beatles, da puntos de héroe, da la gema esta de la tostada un icono, pase de batalla y más de lo mismo bueno, yo hasta acá me quedé, el problema de esto, vamos a ir a las misiones es que está totalmente pensado para que no lo puedas completar, para que no puedas conseguir la skin y básicamente tenés que recurrir a jugar con un amigo o por consiguiente comprar una skin que es lo que más aspiran acá hay otro problema también, la dificultad va aumentando y esta vez para conseguir los objetivos tenemos que jugar en la dificultad Insanity o con gema nivel 7, bastante, así que si no jugaron van a tener que ir subiendo las gemas de nivel seguramente la próxima, que es esta la crisis en Townsville, que sería la ciudad de las chicas superpoderosas te pida ya el nivel Luni que ya les anticipo, si ustedes no jugaron en la season anterior la dificultad Luni, que es la última, requiere gema 9 y es infumable es infumable, yo conseguí al agente Smith y conseguí absolutamente todo hasta la skin del agente Smith solo y fue totalmente insuficible pero bueno, gema nivel 7 acuérdense que es medio mentiroso lo de la gema nivel 7 el enemigo es bastante potente, así que mínimo van a necesitar 8 o 9 para ir sobrados en esta dificultad pero bueno, entramos y como ven, van a ver que hice absolutamente todo menos los objetivos que, bueno el Undead Charakter sería jugar con un personaje de la temática esta nueva de Beetlejuice o con el mismo Beetlejuice después de lo otro bueno, después al final de todo hay una misión que es la de la carrera que es directamente, tenés que jugar con Beetlejuice y con un Undead Charakter un personaje no muerto que puede ser cualquiera con skin pero bueno, si ya tenés a Beetlejuice, ¿para qué no? pero bueno aunque tenga Beetlejuice y aunque tenga una skin de un personaje no se puede completar el evento porque necesitas 7 objetivos y necesito obviamente la de jugar con un amigo sí o sí si no, no podés ah, y tu amigo cuidado, tu amigo tiene que tener las gemas del nivel requerido para entrar a esta fisura no vale crearse una cuenta secundaria en la Play y poner el segundo control y jugar no existe eso, no se puede hacer porque tu amigo también tiene que tener las gemas a nivel 7 si tenés el tiempo suficiente y las ganas de levelear las gemas en una cuenta secundaria allá vos yo no lo pienso hacer pero bueno, vamos misión por misión para mostrarles los objetivos igual ya les anticipo tienen que jugar con un amigo sí o sí cosa que igual a los que lo pueden hacer les va a beneficiar porque ya la dificultad aumenta es gemas requeridas 7 acuérdense pero bueno ganar la pelea ganar con un personaje no muerto ya saben con la skin hacer 50 de daño y 10 neutrales fácil la verdad próximo misión ganar la pelea hacer el taunt hacer la burla acuérdense que la tienen que hacer a la mitad de la pelea porque a veces no les cuenta 5 ataques en carrera y 50 de ataque normal el ataque normal ya saben son todos los ataques normales sin usar especiales si hacen daño con ataques especiales no cuenta pasemos a la próxima misión vamos a la rama de arriba la pelea contra Jake y bueno ganar la pelea abrir la torre de Warner 50 de daño y esquivar un ataque para el que no lo sepa como se abre la torre esta de Warner básicamente tienen que venir a donde está el logo y golpearlo lo golpean con cualquier habilidad y en algún momento se va a abrir es literalmente eso pasemos a la rama de abajo la pelea contra Tommy Sherry ganar la pelea usar un personaje no muerto enviar un enemigo a través del portal ahora les voy a mostrar que significa esto y tirar un enemigo hacia la zona de arriba del mapa bueno básicamente en este mapa va a haber puertas por todos lados y lo único que hay que hacer es empujar al enemigo hacia una de las puertas y ya tendrían el objetivo próxima misión la pelea con los dos agentes Smith bueno ganar la pelea que no te golpeen más de 10 fantasmas golpear al enemigo con 10 fantasmas hacer 50 de daño y listo bueno básicamente no sé si ustedes algunos de los que están viendo el video jugaron la season 1 ya hubo una misión de este estilo va a haber fantasmas que están rondando el mapa y lo que va a pasar con estos fantasmas es que cuando vos golpeas a un enemigo cerca de esos fantasmas el fantasma lo va a perseguir lo va a perseguir y lo va a atacar al enemigo lo que tienen que hacer es hacer que eso pase 10 veces perdón lo que tienen que hacer es que eso pase 5 veces y que a vos no te toquen los fantasmas 10 veces el fantasma vos lo podés esquivar y podés hacer que lo toque al enemigo así que no hay problema no es que si el fantasma te persigue a vos sí o sí te va a tocar a vos si lo esquivás o si le das la vuelta al enemigo lo toca al enemigo y lo absorbe y chau así que no hay ningún problema pero bueno hacer eso y nada pasemos a la próxima misión tenemos acá dos ramas básicamente tenemos varios minijuegos el primero es el del mapa no tiene ninguna complicación la verdad es conseguir las 5 medallas y obviamente lo demás se consigue automático porque tenés que usar a Beetlejuice así que lo del Undeaded Character se completa y lo de estar en el aire 10 veces es imposible no conseguirlo porque hasta que llegás al final del nivel vas a hacer muchos saltos porque es uno de esos niveles tipo plataforma así que ahí estaría después la pelea con Steven también tenés que usar Siocia Beetlejuice así que no tiene ninguna complicación capaz si vos venís acá con gemas de muy poco nivel te cueste un poco la de que no te noqueen la de Don't Get Run Out pero si tenés buenas gemas si tenés buen nivel de gemas lo podés conseguir tranquilamente después igual como ya les anticipo tienen que jugar con un amigo sí o sí así que seguramente les va a parecer más fácil para el que lo haga 50 de damage fácil y ahí estaría próxima misión la de los objetivos fácil también tenés que usar a Beetlejuice romper 5 targets después 9 después conseguir las 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 moneditas que son las estrellas fácil y lo del personaje no muerto se consigue automático porque usas a Beetlejuice bueno próxima misión la de el bueno la del golf esta la voy a mostrar porque tiene algunos tiros la verdad que la hicieron más fácil que la que la de la season pasada que eran bastante complicadas pero bueno vamos a elegir cualquier personaje y se las muerto bueno básicamente van a tener que completar el objetivo y les va a tener que sobrar 5 de estas bolas de golf bueno bueno ustedes vayan viendo por los puntos en las que en las que tiré la pelota de golf y intenten copiarlo ya les digo es mucho más sencillo que el desafío anterior pero ahí estaría mi próxima misión es la pelea contra Jake es parecida a la pelea de antes con Tom y Jerry en esta ya ponen algunos objetivos un poco más complicados pero es bastante fácil primero la de los proyectiles no hay problema la de tirar un proyectil a través de las puertas estas no hay problema porque va a haber sándwiches infinitos que caigan por el mapa básicamente agarran un sándwich de esto lo tiran por la puerta y listo el otro es el mismo objetivo que en la otra misión es tirar a un enemigo a través del portal fácil lo empujan y listo y bloquear un proyectil a ver yo usé a Wonder Woman creo que también podés usar a Tom y Jerry ahora que está gratis podés con el neutral que es la raqueta creo que también bloquea proyectiles creo que se puede hacer así yo usé a Wonder Woman yo la verdad que Wonder Woman les recomiendo comprarla porque es un personaje que me ayudó a hacer muchos desafíos de las otras fisuras y de esta también así que es una buena compra creo yo aparte de eso también hay algunas misiones de la temporada 1 que se pueden seguir haciendo para subir las gemas de nivel que requiere a Wonder Woman porque tenés que usar la skin esta así que nada que es gratis que ya viene con el juego pero bueno yo les recomiendo eso después próxima misión la batalla contra Jason con dos Jason es muy parecida a la del agente Smith que no te golpeen 10 fantasmas golpear 5 fantasmas al enemigo y usar un personaje deportivo cuidado con esto pueden usar a Jason que es su skin base tiene el tag ese de deportivo o pueden usar a Lebron también otro personaje no se me ocurre la verdad pero bueno eso serían los dos a Lebron ya saben ya mostré en el otro video lo pueden desbloquear con las medallitas si es que todavía no la gastaron las medallas estas del evento tipo de deportes que hicieron antes pero bueno ahí estaría próxima misión la batalla contra Samurai Jack bueno ganar la pelea otra vez le enviar un proyectil a través del portal de estas de las puertas reflejar un proyectil ojo cuidado con esto reflejar un proyectil y ganar con un personaje deportivo bueno reflejar un proyectil lo pueden hacer con las gemas que hay acá en donde está sería acá en las terceras gemas las cuadradas sería esta cuando haces un ataque cargado reflejas un proyectil es muy sencillo la verdad si la combinan con esta gema que está acá que es la de los ataques cargados salen más rápido es todavía más fácil porque no tienen que cargar un ataque un millón de años con esta habilidad los ataques cargados son mucho más rápidos y mucho más fáciles de hacer así que ahí estaría y nada ahí estaría esta misión y bueno ganar con un personaje deportivo lo mismo o Jason o Lebron pasemos a las próximas misiones tenemos la rama de abajo la de la batalla con Wonder Woman yo ese objetivo el último ya no lo hice porque ya estaba viendo que no llegaba para completar el pase así que directamente no lo hice pero bueno básicamente ganar la pelea ganar con un personaje no muerto hacer 100 de damage y que no te noqueen bueno ahí estaría después la misión de la carrera esta es una misión nueva un estilo de misión nueva terminar top 4 terminar en primer lugar ganar con Betelgeuse y con un personaje no muerto como ya saben yo no tengo Betelgeuse así que no lo puedo hacer aparte de eso hicieron una técnica bastante sucia y es que los primeros tres días no vas a poder comprar la Betelgeuse de forma normal vas a tener que gastar Gelemanium 1250 creo a ver si está acá 1250 de Gelemanium para conseguirlo sí o sí no se puede conseguir con puntos de héroe pero bueno ahí está ahí van sumando puntos ya estuve viendo bastantes comentarios de gente que está enojada pero bueno la carrera es bastante sencilla si la practican bien el recorrido si esquivan bien las trampas es muy fácil la pueden hacer tranquilamente pero como ya les anticipo van a tener que jugar con un amigo sí o sí bueno después antes de ir a la batalla del jefe vamos a esta que sería la bueno la misión trampa porque requiere gemas rojas para algunos de los comentarios que me decían que no entendían porque seguramente no jugaron la season pasada básicamente acá están las gemas hay diferentes colores cada fisura está atada a diferentes colores de gemas como ven esta sería la gema del caos esta sería la gema digital esta sería la gema de error y si quieren subir las gemas van a tener que jugar tranquilamente pueden jugar porque esto no lo sacaron esto sigue estando se van a la season 1 vienen acá y van jugando de la dificultad tranquilos de la dificultad más fácil a la más difícil yo ya hice todas acá todas las disponibles van completando todas estas las de jason y las del megalodon bueno las van completando las van completando y van subiendo las gemas de nivel de a poco tranquilos bueno tienen dos semanas para completar este pase así que tienen tiempo así que bueno hacen esto y cuando tengan gemas de nivel bastante alto vienen acá porque como ven ahí hay un perk abajo fíjense de la cara de superman aparece un perk que hice nivel de gema recomendado 8 quiere decir que sería como que la dificultad de esta misión es como una insanity barra lúmica si por el nivel de gema pero bueno ahí estaría después bueno ganar la pelea enviar un enemigo a través del portal fácil hacer 100 de damage y tirar a un enemigo hacia la zona de arriba del mapa ahí estaría la misión esta de la trampa que requiere otras gemas de color pero bueno después de eso tenemos la misión del jefe la misión del jefe es bastante sencilla capaz la parte más complicada es la que no te noqueen porque es una pelea larga y acuérdense de que ahora ya aumentó bastante más la dificultad ganar con un personaje deportivo lo mismo Jason o Lebron si tienen un amigo que tiene alguno de los dos personajes mejor después jugar con un personaje no muerto acá van a necesitar la skin o a Beetlejuve cuando salga dentro de tres días y no y listo bueno ahí estarían todas las misiones la verdad que cada vez me está gustando menos el sistema que están metiendo en el juego porque fíjense como es un laberinto con sin salida prácticamente porque yo digo bueno juego completo todos los desafíos después vengo digo uy no puedo completar todos los desafíos que necesito necesito justamente lo que me da al final pero no lo puedo conseguir que hago hay otra forma de conseguir estos escarabajos si este evento tengo que llegar hasta acá como hago si no puedo porque necesito la skin necesito la skin de doble xp porque si no tengo la skin de doble xp voy a tener que jugar un millón de partidas para llegar al primer escarabajo que es el nivel 5 como consigo esto no puedo y todo termina todo el laberinto termina la salida termina en la fácil que es comprar la skin con glemanion no lo voy a hacer pero bueno ahí estaría las misiones de el nuevo pase de evento el pase de fisura mejor dicho dentro de dos semanas va a haber uno más va a estar este pero como ya estoy viendo la mano cada vez va a ser peor y este va a ser todavía peor porque va a tener la dificultad lo único que es insoportable pero bueno ahí estaría el evento espero que les haya servido espero que hayan podido completar todas las misiones y nos vemos en la próxima un saludo a todos y chau